¿Qué es lo que extraño? Los techos pueden ser los techos de las casas, son muy feos, en Buenos Aires son muy feos, cuadrados, blancos, con tanques de agua puestos al boleo, es como que la gente los desprecia, pero yo los extraño. En Madrid los techos son hermosos, no se pueden comparar, hay colores, hay dinero.